Música Bueno, pues la idea es desarrollar la edición gráfica y fotográfica, si podemos decirlo así del producto de la línea Efex, es un producto que estamos desarrollando en Alfagama es una línea auxiliar que viene a complementar como la decoración no me gusta llamar la decoración porque luego la gente se confunde y nos dice decorado en realidad son acabados especiales para lograr que los muros tengan un poquito más de profundidad un poquito más de brillo o para acentarse en estos espacios pequeños que tengan una lima de acción adecuada Música 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 Música